Ahí está Loise Ezequiel, sobre el lomo una tordilla, dicen que hace volar la granilla, pero yo me juego a él, un hombre, un hombre gaucho, y como él, yo creo hay muchos camperos, por eso me juego enteros, echó el rebenque a la mano, y ya se va este paisano del pago, mericonero, atención que se va el hombre de la barba, salió Ezequiel Loise, la pinchó bien en la panza de la yegua, y salió la tordilla, gritando fuerte, allá teniendo, se arrancaron los rastrones, vamos, tiempo de campana, y el aplauso grande para el hombre de la barba, para Ezequiel Loise, que le ganó a la torda, y ahí... Atención paisano, se va José, se va José, se va Gonzalía, salen con la grupa, la monta número 3 de la tarde, 38 son los reservados, se va, se va, se va, se va, ahí está paisano, sale, salió, 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 salió el forastero al campo, con José Gonzalía, derechido de lujo, parece que tiene ese tordillo, ahí se cae una tranquera un poquito, ahí va costeando las maderas de la tranquera, tiempo, 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 tiempo de jineteada para José Gonzalía. Se va Martín Hacha, sale, salió la yegua valla, che, salió la yegua valla con el hombre de Vergara, escarbando la tierra en Punta Indio, ajapa, se fue al galopito la valla con el hombre de Vergara, Martín Hacha, aplauso fuerte para el primer reservado de la tarde, tiempo de jineteada que son 10 segundos, que marca Néstor Tirijabini aquí en el mangrullo. Se va Martín Lamarche, che, salió la yegua Zaina, ajá, Zainita Vega, ahí está el chico de Verónica, Martín Lamarche, paisano, es jovencito el paisano chico este de Verónica, y se fue al tiempo de jineteada, Martín Lamarche, se viene. Por él yo me juego entero cuando salga a jinetear, se va Adrián Caponi, viejo salió, salió la Zaina a defender el lomo, se va para arriba, se pone linda la cosa, che, ahí está, le da riendo al hombre, no quiere más Lola, bueno, bueno, es una corcoviadita de potro nomás, y quedó ganador Adrián Caponi también, del aplauso de usted, paisana. Se va el 3, atención Aníbal Rosa, Rosa Aníbal en la Tobi, y aquí estamos hablando de la caballada de Madrid, linda la llevo a Tobiana, la va a prender con las botas, entonces quebrada para abajo el hombre, cuidado que vienen las respuestas de punta seguramente, y se va, se va Rosita, viejo nomás, la agarró adelante, mirá que cosa campera, se colocó bien atrás de la grupa, me gusta el chico, va lindo, está aquí adicto, castigando, serio, como perro en bote, pero se la va ganando, che, a la Tobi quedó en los brazos de Martín Hacha, que está apadrinando junto a su hermano Cristian Hacha, apadrinando. Ahí, paisano, voy a decir que en esta tierra argentina se va mi amigo Gomina con una yegua de Madrid, eh, la maricona le puso así, a la yegua así, con el número 7 en el bozal de los 38 de la rueda, se va, se va Jorge Oroná, se va Jorge Oroná, mi amigo Gomina, sale, sale el 1, che, sí, 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 salió la yegua, che, salió la yegua del campo, ay, 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 ahí está la de Madrid, ahí está el Gomino Oroná, che, la va trabajando un poquito con la escuela, ya firmada en los labios la yegua de Madrid, y fue un tiempo de geneteada en los 10 segundos que marca Néstor Tirijavini, se viene Martín Hacha en la bonita Palenque, número 2, el local de Punta Indio, Palenque, número 2, se va, se va el Juan Martín Hacha, se va la ubera, che, se va la ubera al campo, le va a correr la soga de, corrió la soga de Luis Iris, salió la ubera, che, salió mirando adelante, che, salió martillando el piso, ay, se quedó en un galopito, che, se le bajó el hombre, y ahí está, la bonita se fue de Madrid. El jurado Carlitos Rosa, Fabián Biostegui, observando detalle y lujo, y la mano de Martín Oroná en alto, porque dice que salió, vamos Freddy, viejo nomás, le dije que iban los fierritos de punta, se va lindo la gateada para arriba, che, pero el hombre le va demostrando que es el gato, que es el que manda en el rancho, ahí está, la parorre, ven, que espuela, a la yegua, la gata, Freddy, Castedo Paisano, Palenque número 2, se va la lazana o era, se va Diego Dadín, uno de los hombres camperitos, che, vamos Diego, viejo, ahí está el abrazado delante, no se gustó, se va la lazana, mirá que cosa linda, che, hasta el color se presta en la corjoveada, ahí está, le aflojó un poquito porque la tenía trancada delante, con la espuela, se va Diego Dadín y quedó en los brazos de Martín Hacha. Va la improvisación y el tiempo de jineteada, no me le afloje por nada, levántela en la escalada y ahí está en la corjoveada, ahí está Gastón, y bueno, primer hombre al suelo, che, fuerte el aplauso, punta de Indio, un hombre joven pero que salió a hacer lo que sabe hacer sobre el lomo reservado. Se va Eduardo Díaz, ahí, 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 salió la clarita, che, salió la clarita del campo paisano, salió carvando en la tierra, ahí está Eduardo Díaz, paisano, el paisano de los pagos de allá de Vergara, sí, 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 Eduardo, Eduardo Díaz, tiempo de jineteada y aplausos para el jinete de Vergara, Eduardo Díaz, se viene Silvano Rosa. Está calentando el solcito acá, eh, el tirija está bien porque está en la sombra, como el toro, che, la tarde, viste, eh, con el tiempo de jineteada. Vamos a pedir una gaseosa, los muchachos, eh, se va, se va, se va, se va Silvano, vamos Silvano Viejo, salió Silvano, compa, ahí, salió, che, salió una pintada del campo, che, salió una pintada del campo de Jairo, salió siguiendo ahí a Fabián Biotei, ahí está Silvano Rosa, Silvano Rosa, y ahí quedó, quedó en los segundos que hacen al tiempo de jineteada, Silvano Rosa se fue el pachacho de Arriola, che, ahí está, eh, acomodado en la yegua Picasso, que es la madre de los gauchos, que va a salir fuerte la yegua de Madrid, va a salir fuerte la yegua, asegura la picasa, eh, la yegua de Corcoviar, a ver qué hace, che, vamos pachacho viejo, vamos pachacho viejo, se la va a soltar el carlito de Jacobela, che, se la va a soltar y sale, 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 entonces todo listo, che, la yegua que está ayudando ahí, que está ayudando ahí, salió la picasa, salió la picasa con pachacho, Arriola, che, salió la madre de los gauchos, ahí, 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 bueno, le sacudió con las de andar, che, eh, mirá hermano, si al pasar, pobre don pachacho Arriola, si me lo agarra de las, cuando le tiró a patear, eh, ah, pero salió lindo, che, bueno. El hombre, el hombre no es ningún chico, cuando sale a jinetear, experiencia de juntar el amigo Federico, Rogeri, Rogeri, yo se lo explico, yo sé que usted es muy campero, y aparte que es buen grupero, y acá, y acá cierra una caballada, no me le afloje por nada, y adórnelo al tropillero, está paisana, paisano, Federico Rogeri, palenque número uno, se va el hombre de Verónica, la agarró en la panza, en las barrigas finas, como dice mi amigo Nacho, y se va la yeguita picasa, tirando unos saltos lindos, y ahí se quedó con la cabeza entre las manos, como diciendo, sáqueme este cristiano de arriba, y ahí quedó el aplauso de la paisanada, que retumba.